Hoy abren las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Panamá en enero de 2019. Aquí me inscribí como peregrino e invito a todos los jóvenes del mundo a ser fieles y entusiastas acerca de este evento de gracia y fraternidad, asistiendo a Panamá y participando en sus propias comunidades. Las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud abrieron este lunes a las 8 de la mañana hora panameña. Desde entonces miles de peregrinos han visitado el sitio www.panamá2019.pa. Como lo ven en la pantalla, las instrucciones están también detalladas para el proceso de inscripción. Se encuentran en cinco idiomas oficiales. La página web de la Jornada Mundial de la Juventud detalla que para poder participar hay que tener entre 15 y 30 años. Siempre debe haber una persona que funja como responsable del grupo para que realice el registro de todos. Esta persona debe ser mayor a 18 años y realizar el pago correspondiente al paquete elegido. El paquete básico o modalidad C incluye por 50 dólares el transporte en la ciudad de Panamá, el seguro y también el kit del peregrino. ¡Gracias! ¡Gracias!